Qué pena, porque yo le dije a las nueve, no a las nueve y media ni a las diez, ser muy respetuoso con la hora, con los horarios bien así, bien planteados los horarios, después tenemos ser constantes, siempre hacerlo, siempre tener ganas de hacer las cosas, no llegar a irnos, no, y eso voy a hacer, ser así, no mentir, jamás mentir a la juventud que me miente, hoy es ahí que yo tuve una hora más de clase hoy día y con qué me devoré, no, yo no pude ir a la clase porque no pude ir, las cosas porque no pude ir, pero no decir que no me levanté, la reto nomás, ahí mismo, no puede hacer eso, la gente joven, los jóvenes que quieren emprender en la vida, no se puede hacer nada de eso, yo si mi hija le matame, ya sabes, Gracias. ¿Cuánto son dos? ¿Cuánto son dos? ¿Cuánto son dos?